París, Francia. Notimex. Guión el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, o ONU, el portugués Antonio Guterres, advirtió hoy aquí que el estado geopolítico actual tiene similitudes con el prevélico de los años 30 del siglo XX. Muchos elementos de hoy en día no parecen prestados del principio del siglo XX y de los años 30, dejando temer una espiral invisible, declaró Guterres durante un discurso del primer foro por la paz de París que fue inaugurado este domingo en la capital francesa. Guterres pronunció uno de los discursos del foro, que inauguró la canciller federal alemana Angela Merkel, acompañada de decenas de jefes de estado y representantes de organizaciones no gubernamentales, entre otros. Fin de la Primera Guerra Mundial El foro comenzó el día en el que tuvieron lugar en la capital francesa las ceremonias de conmemoración del centenario de la firma del armisticio del 11 de noviembre de 1918 con el que concluyó la Primera Guerra Mundial, 1914-18. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló de 1939 a 1945. El evento concluirá el martes y fue organizado por Francia para promover la paz y el multilateralismo. A la inauguración de la reunión asistió el presidente ruso Vladimir Putin, pero no el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ambos presentes en París por el centenario del final de la Primera Guerra Mundial.